Es Imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Fiendo en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento. Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime Paloma por cuál mejor Tú que juraste que amor del pueblo Solo en tus brazos lo encontraría Yo no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo contigo a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime Paloma por cuál me voy Dime Paloma por cuál me voy Dime Paloma por cuál me voy Dime Paloma por cuál me voy